¡Suscríbete al canal! Incluso más que quedarme sin mis medicinas. Lo más tenebroso de esto es que no tiene que acabarse el mundo para quedarnos sin este elixir de los dioses. Enfermedades, plagas, calentamiento global están poniendo en riesgo este cultivo. Pero por suerte, un nuevo descubrimiento desde África nos ha traído esperanzas. El café que hoy en día llamamos café de altura es una especie llamada cofea arábica, proveniente de Etiopía, que es comercializada por su sabor y productividad. Sus variedades incluyen el gesha, producido en Panamá y que se ha vendido por miles de dólares la libra, y el caturra, que es un caballito de batalla para Centroamérica. Esta especie de café es particularmente susceptible a la arroya del café, Emileia Bastatrix. La arroya del café es la enfermedad más importante del cultivo de café a nivel mundial. Y eso es así, tanto por las pérdidas que puede causar, que pueden ir de 15 a 30% de reducción de cosecha o inclusive más, y también por la distribución de esta enfermedad, ya que se encuentra en todas las zonas productoras de café del mundo. Esta enfermedad es causada por un hongo que se llama Emileia Bastatrix, y que es capaz de causar gran daño a las hojas de la planta o inclusive hacer que un árbol pierda todas sus hojas. Los agricultores deben invertir una gran cantidad de dinero en el manejo de esta enfermedad, en la aplicación de agroquímicos y también en la aplicación de medidas de combate alternativas a esta enfermedad, y la arroya tienen la capacidad de evolucionar y cambiar y vencer las resistencias que se pueden encontrar en algunos materiales de café tolerantes a la misma. Adicionalmente, las condiciones climáticas y socioeconómicas pueden incidir en si se desarrollan o no epidemias de esta enfermedad. Una solución o alternativa hasta ahora ha sido utilizar otra especie de café, la cofea canephora, conocida como robusta, probablemente originaria de Uganda, que crece en tierra caliente y es más resistente a la arroya del café. Pero esta especie tiene un sabor bien desagradable, como a caucho quemado, yo digo que sabe como a insecto, nada como el delicioso cofea arábica. Algunos hasta han intentado cruzar ambas variedades, pero no han tenido éxito. Por un lado, el perfil de sabores de la cofea arábica es muy difícil de entender, y menos para cruzarlo e incorporarlo en la robusta. Lo mismo pasa con la resistencia a la robusta si uno quiere ingresarlo a la cofea arábica. También son cultivos que se reproducen por semilla, así que cualquier variedad que se quiera producir tiene que ser homogénea, algo que es difícil de lograr con híbridos. Y aquí es donde aparece nuestro salvador, cofea stenofila. De todas las otras 121 especies de café que existen en el mundo, esta y cofea afinis son las únicas otras dos comestibles. Originaria de los bosques cálidos tropicales del oeste de África, era cultivada por comunidades de esta zona, y los reportes decían que su sabor era muy agradable, comparada al cofea arábica. Lamentablemente, el cultivo de robusta desplazó a la cofea stenofila, al punto de que desapareció, y su último registro fue en el año 1954. No fue sino hasta el año 2018, que un grupo de botánicos de Kew Gardens, con ayuda de científicos de Sierra León, fueron a ese país a investigar posibles avistamientos de cofea stenofila en cinco fincas, y también explorar las áreas donde fue vista por última vez en 1954. En ese año, exitosamente pudieron encontrar esta especie, junto a una especie hermana, cofea finis, que no había sido encontrado en esa zona, y también promete tener las mismas propiedades. Ok, entonces, ya saben que es la misma especie, pero, ¿tienen las propiedades que decían que tenían las plantas? Bueno, para eso, pidieron en Sierra Leona que siembren unas plantas y las cultiven, agarraron los granos y los enviaron a Inglaterra a hacer una cata, y la cata la hizo a mitades del 2020, la Union Hand Roasted Coffee en Londres, y ellos le dieron un puntaje de 80.25 a esta planta. Tome en cuenta que en más de 80 puntos, el café es considerado Specialty Coffee, o sea, que es un café de muy buena calidad. Ningún café robusta había logrado conseguir más de 80 puntos, o sea, que ya lo pone a nivel de cofea arábica. Y ahora la otra pregunta que también nos hacemos, ¿sabrá parecido al cofea arábica o sabe distinto? Entonces hicieron otra cata con otro lote de café y otro grupo de jueces, en donde a ciegas pusieron tazas de cofea arábica, cofea robusta y la cofea estenofila. ¿Y qué creen que pasó? 80% de los catadores pensaban que la cofea estenofila era cofea arábica, o sea, que sabe idéntico o, voy a decir, parecido a la cofea arábica. Incluso ellos anotaron que tenía un sabor dulce, una acidez medio alta y un muy buen cuerpo, con notas de melocotón, mandarina, miel, jazmín, chocolate, nueces, entre muchos otros. O sea, ya quiero probarlo. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del café? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. La realidad es que la cofea senofila y cofea finis no son variedades domesticadas, o sea, que no van a lograr la misma productividad ahorita mismo que tenemos con la cofea arábica y con la robusta, como para que entren al mercado internacional inmediatamente. Lo más probable es que van a empezar a cultivarlo en Sierra León y lo vamos a ver en círculos de conocedores de café internacionales, donde van a... va a ser algo como specialty, algo raro, pero el trabajo más interesante es lo que va a ocurrir tras bastidores. El hecho de que esta variedad es resistente al calor, resiste a enfermedades como la roya y tiene muy buen sabor, la hace un excelente candidato para hibridización con la cofea arábica. Y meter la alta productividad que le falta de la arábica a la senofila es mucho más fácil que lo otro que mencioné. También se puede buscar una forma de meter la resistencia resistencia a las enfermedades de la astenofila a la arábica sin preocuparse de que pierda sabor, que era lo que ocurría con la robusta. Una variedad con el sabor de cofea arábica y que crezca en calor va a transformar la industria. Por un lado, va a abaratar el precio del café bueno internacionalmente, lo que va a ayudar al bolsillo de muchos. Y a robusta no va a ser buena noticia. Seguro la producción de robusta va a disminuir grandemente, solo manteniéndose para satisfacer los gustos de los italianos que ellos los usan para sus expresos. ¿Y cómo esto va a afectar a los productores pequeños como los de Panamá y otros países acá de Specialty Coffee? Yo creo que esto no va a ser muy mala noticia. Y estoy seguro que los cultivadores van a incorporar estas variedades híbridas que les ayudarán a combatir las enfermedades y plagas del cofea arábica. Como la calidad es algo muy importante aquí, estoy seguro que van a mantener su competitividad en rango internacional en el mercado de Specialty Coffee. Ah, miren, ya se acabó el café. Y también la historia que les estaba relatando. Yo sé que es un poco distinto a lo que normalmente hablo sobre orquídeas y nuestras plantas acá, pero como genetista este tema me emociona muchísimo y también me encanta el café. Así que, ¿cómo no compartir esta increíble historia con ustedes? Si son nuevos al canal, pueden suscribirse a nuestro canal para ver más contenido sobre plantas y orquídeas. Y estén atentos a nuestras próximas publicaciones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!